Este año trabajaste duro y tu esfuerzo te brindó muchos frutos. Ayudaste a otras personas a lograr sus sueños. Sacrificaste proyectos personales por tener en mente siempre a tu familia. En ese momento de crisis, permaneciste en calma y demostraste seguridad y fortaleza a tu esposa, hijos y amigos. Nadie se enteró. Y sabes muy bien que llevar toda esa felicidad a tu hogar es caminar con los pies descalzos, sobre vidrios rotos, brazas al rojo vivo y clavos puntiagudos, pero que al final se ve una luz prometedora, llena de amor y paz. Por eso, más que nunca, hoy debes recordar todo eso y no agachar la cabeza, desanimarte, desesperarte al grado de querer reventar, si algo sale mal hoy. Así que recuerda bien decir esto. Cuando tu vieja empiece a chingue, chingue, con que tráeme esto y bájame aquí y ve a Costco y forme y te tiene que ir uno a formar, güey, pinches filas enormes, güey, comprar un pinche pastel nada más, todo lo dejan al final, 24, 25, puros pedos, todo haciendo la carrera, güey, al final ahí, ay, feliz navidad, me meto así, qué pedo, güey, estás enojado, qué, estás contento, qué chingados. Ahorita me estabas gritando en la mañana, ahorita, ay, que el mejor esposo y la madre, güey. Feliz Navidad. Feliz Navidad.